La situación que la humanidad está atravesando con relación al COVID-19 puede provocar en nosotros los cristianos un impacto positivo si hacemos el enfoque correcto. ¿A qué me refiero con enfoque correcto? Es tiempo de reconocer que hemos pecado como individuos, como país, nuestras naciones han pecado. Luego, arrepentirnos, buscar a Dios con todo el corazón, con denuedo, a través de su palabra, a través de la oración. Dice Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, te sustentaré. Si nosotros hacemos el enfoque en la situación, podemos desfallecer. Si por el contrario hacemos el enfoque en Dios, en su palabra, nosotros vamos a ser fortalecidos. Y una vez fortalecidos, es tiempo de decirle a los demás que Dios, nuestro Dios, es un Dios de salvación, de vida eterna. Que el COVID-19 a lo sumo, a lo extremo, puede contaminarnos físicamente. Pero que el pecado puede contaminar nuestra alma. Es tiempo de entregarle nuestra vida, nuestra familia a Dios y que se perecemos o no sea físicamente. Me quiero despedir con las letras de una alabanza que dice, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puede ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. ¿Puedo yo confiar? Pues soberano es Él. El pecado puede matar. Mi Dios está en su trono. Fijo, solos. Dios está en su trono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.